¡Dámenlo todo, nena! Creo que vas a que le dices la baladita, así que me lo odio a todos. A la que va enseñando, ¿no? ¡Dámenlo todo, nena! ¡Dámenlo todo, nena! ¡Dámenlo todo, nena! ¡De invadlo hecho, venga bien! ¡Cheır漂 le dices! ¡Dámenlo todo, nena! ¡Dámenlo todo, nena! ¡Hosqui! ¡Hosqui! ¡Crabajo! ¡Hosihito! าย 갖ível en Plai key Star It Up Star It Up Star It Up in Here Tey 영 Tey 영 Tey 영 Wuuhh Wake up and fall Achiderяない yl courageous ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!